Hay una estadística que indica que el 98% de las actividades de un ejecutivo tienen que ver con la comunicación oral, tema bastante interesante del cual vamos a hablar con Ibel Consuelo Hernández. Bienvenida a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias, qué rico estar aquí con líderes inspiradores. Vamos a hablar, Ibel Consuelo, sobre qué debo tener en cuenta para que mi comunicación sea muy asertiva. Lo primero es encontrar cuál es tu sello natural. Nosotros hablamos de la naturalidad escénica. ¿Por qué la naturalidad escénica? En primer lugar, hablar ante una cámara, hablar ante públicos en ciertas exigencias no es un acto natural como el que estamos teniendo tú y yo en esta rica conversación. Entonces, ¿a qué acudimos? A modelos impuestos. Acudimos a esquemas que no nos corresponden, a gestos que no nos corresponden, a palabras que muchas veces no nos dejan conversar. Lo primero que hay que tener al hablar en público, al hablar en cámara, es que con los avances actuales lo que uno tiene que establecer es una conversación. Y para establecer una conversación hay que encontrar cuál es la manera natural como tú conversas. Y eso ayuda a disminuir el pánico escénico. Yo creo que vamos a ese punto porque me parece muy importante porque hay muchas personas a lo largo del mundo que le tienen temor a hablar en público. Y es lógico cuando no lo han hecho con frecuencia, pues que existe ese temor. Pero la buena noticia es que también hay fórmulas para vencer ese miedo. Entre las fórmulas que hay para vencer el temor, la primera es tener en cuenta, primero, ¿cuáles son los elementos que me permiten hablar de manera natural? Elementos que están desde el cuerpo, desde la voz y desde el discurso. Dicho de una manera más general, desde el contenido, es decir, lo verbal, y desde lo no verbal, el manejo de la voz y el cuerpo. Lo segundo, tener en cuenta tres elementos de lo que te está rodeando. Primero, tú tienes un texto que tú vas a preparar muy bien. Y ahí les doy un tip. Siempre, toda persona que desee impactar a un público ha de cumplir con tres, ir. Primero, transmitir. O sea, preparar muy bien el tema. ¿Qué quiero decir? Y para preparar muy bien el tema, el secreto es preguntarme qué quiero provocar en la audiencia. Porque muchas veces nos quedamos preparando el tema. Y preparar el tema es como el panadero que solo pensara en la masa, pero el panadero piensa, según el público, cómo amaso la masa. ¿Qué quiero provocar en el público? Es lo primero. Segundo, dentro de los elementos que voy a manejar es cómo voy a lograr que ese público sea atraído por lo que yo estoy diciendo. Entonces, todo esto dentro de transmitir. Segundo, te decía el otro ir, es persuadir. Persuadir es generar emociones y las emociones generan acciones. Acciones que sean favorables para lo que el orador está buscando. Y la tercera es invadir. Yo llamo a invadir como la canción de Anabel en Contamínate. Yo fui actriz, soy fonoaudióloga y Stanislavski, dentro de las frases que le decía a los actores era contágiate de tal manera de tu personaje. Yo les digo a los ejecutivos, contágiate de tal manera de tu mensaje que cuando salgas ante un público tu contagio sea ineludible. Sí, bueno, hay algo que es indiscutible y es que una voz bien manejada cautiva, persuada, transmite, ¿qué hacer para manejar bien la voz? Sí, y mira, la revista Semana en el 2013, 8 de julio del 2013 me acuerdo, sacó todo un estudio sobre que la mayoría de líderes lo logran si se sienten cómodos con la voz. Vámonos al caso contrario, si no tienen comodidad con su voz, sienten que su liderazgo está más bajito, especialmente en los hombres. ¿A cuál de los hombres que nos miran no le han dicho hable como varón? A las mujeres nunca nos dicen eso, o sea, hay una asociación muy fuerte entre liderazgo y masculinidad, y masculinidad asociada a la voz. ¿Cuáles son los elementos fundamentales para manejar muy bien la voz? Tres. El primero, tener relajada la laringe. A veces la gente dice, no, es que no logro respirar, y no logro respirar bien o porque tienen esta postura o porque la laringe no está relajada. Segundo, ¿cómo muevo los órganos de la palabra? Tú y yo estamos ante la cámara y sabemos que una persona que habla en un noticiero no lo puede hacer si no mueve bien los labios. No es exagerado, pero es equilibrado, porque eso da contundencia y claridad a la voz. Y lo tercero, tener expresividad. O sea, que sea una partitura que apoye lo que dice, que encarne lo que dice y no una gotera en balde. Claro. Hay otro tema que tiene que ver con la corporalidad. Todos sabemos que lo que uno dice, pues, cuenta. Pero cuenta muchísimo más y tiene un peso grandísimo esa comunicación no verbal. Y entre ellas, lo que el cuerpo, que habla muchísimo de la persona que se está expresando. En teatro decimos mucho, a la gente se le olvida que el cuerpo habla y hablar con el cuerpo. Nos han inhibido mucho el lenguaje, especialmente la pregunta de las personas es, ¿qué hago con las manos? Entonces, en cuanto a las manos, les voy a dar varios secretos, porque es, pues, en este espacio breve. Pero, ¿cuáles son los secretos para manejar muy bien las manos? Primero, el gesto de un líder es definido. ¿Definido de dónde? Del hombro a la punta de los dedos. Sí. Fíjense cuando hablen en público y verá que tienden a hablar solo de los codos o de las muñecas. Imagínate que yo te dijera, qué rico estar aquí con toda la audiencia que me está escuchando. Es muy diferente a decir, qué rico estar aquí con toda la audiencia que me está escuchando. Más altura. Totalmente. Entonces, definido del hombro a la punta de los dedos y los gestos van hacia adelante y hacia afuera. Cuando uno se inhibe, ¿qué tiene que hacer? Los gestos pequeños como los de un títene. Contrayéndose. Contrayéndose. De hecho, hay un analista gringo que dice, lo llama el síndrome del tiranosaurio rex. Un gran cuerpo con unas manitos chiquiticas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es decir, variado. No es que hagamos muchos gestos. Hay gente como yo, que somos teatreras, yo digo que parecemos colibrís, nos movemos mucho. Hacemos más gestos. Tú eres más moderado, mira. Yo los llamo cóndores, águilas reales. Pero que el gesto que hagas sí sea variado. Hay gente que se queda con el mismo gesto y esto se vuelve muletilla gestual. O parecen maraquitas o ventiladores. Entonces, está estorbando lo que está diciendo. Y lo tercero va en correlación con eso. Ha de ser congruente con lo que estoy diciendo. Hay gente que dice, es que es un gran momento. Y uno dice, mira la definición de grande que tiene. Entonces, nos ayuda mucho eso. Bueno, la importancia de las historias a la hora de transmitir un mensaje. Interesantísimo. De hecho, el storytelling está de moda a unos tres años muy fuertemente. Es clave. El cerebro reacciona ante las historias. El cerebro reacciona ante los estímulos visuales. Y por eso la primera característica para lograr ese lenguaje visual es la capacidad de hacer historias pertinentes, concretas para lo que estoy diciendo. Pero también, además de esas historias, esas historias tienen una característica, lenguaje visual. ¿Qué es lenguaje visual? Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo de un diario de un país que estaba hablando sobre un proceso que se había abierto por un crimen que había ocurrido. Y en lugar de decir, se reabre proceso contra el presidente por el crimen cometido en el Palacio Tal, lo que dijo este diario fue, fantasma del Palacio Tal, se levanta para juzgar expresidente. Sí. O ustedes ven en los diarios que a veces dicen, Maduro está contra las cuerdas pero no cae en la lona. ¿Ven cómo el lenguaje visual? El juego de las historias, las metáforas. De crearle imágenes al cerebro. Entonces, dentro de eso está lenguajes visuales, historias, comparaciones, analogías. Uno dice, por ejemplo, la otra vez un diario económico decía, a McDonald's la crisis le sabe bien. Mire ese juego de palabras y crean los titulares de los periódicos, de los noticieros, tienen mucho de lenguaje visual. Y las notas de los noticieros tienen mucho de historias. La señora Juanita salió de la violencia, puso una casita pero no sabía que su casita estaba en el aire porque una falla podría tumbar a ella y a 18 casas más en el terreno. Es como crean historias siempre. Entonces hay que saber hilar esas historias para contarlas y cautivar. Saber hilar esas historias y saber la pertinencia de esas historias y la concreción. Porque si no, vamos a ser cuenteros que es un arte maravilloso. Pero tiene que ser breve, pertinente e inspirador. La historia de ser inspiradora. Y hoy, Consuelo, la importancia de una muy buena apertura y un muy buen cierre. Definitivo. Se habla del marketing de los 30 segundos. Los 30 primeros segundos cuentan, los 30 últimos segundos quedan. A eso le llamamos gancho de entrada. Entonces, eso es como en el amor, eso no se puede mandar la mano de una. Hay que calentar. Y esa manera de calentar hay varias maneras. Una muy usada, una cita memorable, una afirmación controversial que genera expectativa en la gente, una breve historia, una anécdota, una imagen asombrosa. Son maneras de abrir, de generar ese gancho de entrada. Yo lo llamo el flautista de Hamelin. Sí. Que te oyen la primera nota y te siguen. Porque tú tienes que apagar la radio que todos tenemos prendidos. Y el orador que lo hace muy bien apaga la radio y la gente se centra en él. Apaga la radio interior del otro. Total, así es. Y el broche de oro, que pueden ser esas mismas estrategias, pero en el broche de oro, además de, puede ser esa frase o esa historia, o irla la misma frase con la que se abrió y por eso, entonces tal como nos hablaba Martin Luther King de su sueño. Pero siempre en ese cierre debe haber un call to action, un llamado a la acción. El hierro se machaca en caliente. Y a eso yo lo llamo broche de oro y lo llamo el efecto cherezada. Que no te maten en la primera historia, sino que se quieran casar contigo. Que quieran escuchar más historias. Que quieran escuchar más historias, sí. Consuelo, qué charla tan deliciosa y sobre todo tan útil para tantos ejecutivos, empresarios, emprendedores, que obviamente en el día a día se tienen que comunicar y hacerlo de manera muy asertiva. De manera muy asertiva, segura y divertida. Claro que sí, muchísimas gracias. Con todo gusto. Muy bien, estén negocios en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.